¿Quieres trabajar en Estados Unidos? Síguenos en el resto del video para conocer los trabajos mejor pagados en el país y no olvides suscribirte. El programa de estadísticas de empleo y salarios ocupacionales de Estados Unidos dio a conocer cuáles son los trabajos mejor pagados en el país. Analistas del Departamento de Trabajo analizaron la información de alrededor de 830 ocupaciones en aproximadamente 530 áreas. Así llegaron a 425 clasificaciones de industria. Estos fueron los salarios en las industrias más relevantes. Las profesiones de salud y ocupaciones técnicas mejor pagadas incluyeron cardiólogos, anestesiólogos y cirujanos dentistas y maxilofaciales. Todos con salarios medios anuales de más de 300 mil dólares. Los médicos especialistas y dentistas también se encuentran entre las ocupaciones mejor pagadas en general. Los peor pagados en salud fueron los técnicos en nutrición con 34 mil 160 dólares al año y los técnicos médicos de emergencia con 36 mil 690 dólares al año. En transporte, las ocupaciones mejor pagadas fueron los pilotos de líneas aéreas, los copilotos e ingenieros de vuelo con ganancias de 198 mil 190 dólares al año y los controladores de tránsito aéreo con 127 mil 920 dólares al año. Entre los peores pagados en esta industria se encuentran los asistentes de estacionamiento con 29 mil 210 dólares anuales y los auxiliares de servicio de automóviles y embarcaciones con 29 mil 960 dólares. En seguridad, los empleos mejor pagados fueron los supervisores de primera línea de la policía y los detectives con 98 mil 760 dólares anuales. Los investigadores criminales también figuraron con 90 mil 370 dólares al año. Quienes reciben un salario más bajo son los socorristas, quienes operan patrullas de esquí y otros servicios de protección recreativos con 27 mil 320 dólares al año. Las ocupaciones mejor pagadas, que generalmente requieren un título de asociado para trabajar, fueron los controladores de tránsito con 127 mil 920 dólares al año, los técnicos nucleares con 95 mil 200 dólares al año y los radioterapeutas con 94 mil dólares anuales. Las ocupaciones de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas mejor pagadas fueron los administradores de sistemas informáticos de información con ganancias promedio de 162 mil 930 dólares anuales, los arquitectos y gerentes de ingeniería con 158 mil 970, los gerentes de ciencias naturales con 156 mil 110 dólares y los físicos con 151 mil 580 dólares al año. Los trabajos en este sector peor pagados fueron los técnicos forestales y de conservación, con 43 mil 420 dólares al año y los técnicos agrícolas con 44 mil 850 dólares anuales. Para conocer más sobre los empleos mejor pagados en Estados Unidos, visítanos en viveusa.mx. ¡Gracias! ¡Gracias!